Muchas gracias, como siempre, a los medios de comunicación por ayudarnos a dar difusión a las diferentes actividades que se organizan desde el Ayuntamiento. En este caso, desde la Concejalía de Juventud y de Cultura, hemos organizado una serie de actividades orientadas a nuestros jóvenes para facilitarles la gestión de su ocio y de su tiempo libre, de cara, sobre todo, a las próximas fechas navideñas, para que tengan estos días llenos de actividades que sean motivadoras para ellos. La primera actividad que se va a realizar es ya el viernes, día 1 de diciembre, que es la segunda jam. La primera ya se realizó también en el mismo lugar donde va a ser esta, que es en el antiguo Parque Infantil de Tráfico, que está en el Parque de la Cubana. Y esta segunda jam va a contar con una serie de actividades muy llamativas para ellos, como son batallas de gallos, DJ, hinchables, beatbox, graffiti, etc. Será, como he dicho, el viernes, día 1 de diciembre, en el horario de 5 a 10 de la noche. Otra actividad que ya presentó mi compañera, la Concejal de Cultura, Alicia Martínez, es la del Taller de Pintura Mural, que, como ya anunciamos, se va a realizar durante tres sábados, tres sábados de diciembre, el sábado 2, el sábado 16 y el sábado 23 de diciembre, en horario de 9 a 2. Las plazas son limitadas, por lo tanto, todos los interesados deben inscribirse lo antes posible. Otra actividad muy interesante y que normalmente suelen participar mucho los jóvenes es el Taller Navideño Cocinando en Navidad, que se va a realizar en el restaurante Los Bartolos los días 11, 12 y 13 de diciembre. Quería también comentar que, aunque esto es destinado a los jóvenes, este taller también se realiza otro en otros días diferentes para personas a partir de 30 años. El de jóvenes de 16 a 30 años, los días 11, 12 y 13, y el de personas a partir de 30 años, 18 y 19 de diciembre. Respecto a otro tipo de actividades ya más deportivas, tenemos Aprende Zumba. Esta se realizará el martes 26 de diciembre, ya metidos en las fechas navideñas, de 12 a 1 y media en la sala de la piscina cubierta. Esta actividad totalmente gratuita. Una novedad que hemos querido introducir y que creemos que va a ser muy llamativa es la de paseo a caballo. Un paseo a caballo que se realizará en la costera, en el centro ecuestre que está en la costera de la Fundación Caballi. Los jóvenes los desplazaremos desde el recinto ferial en autobús hasta este centro ecuestre y allí pasará una mañana realizando actividades con caballo. Esta actividad tan solo tiene un coste de cinco euros, que es la cuota por la utilización de ese centro ecuestre. El desplazamiento, al igual que la mayoría de actividades, están subvencionadas en su mayor parte por la Concejalía de Juventud. Respecto al sábado 30 de diciembre, de 10 a 2 del mediodía, también van a poder disfrutar de un paintball que se realizará en el karting Espuña. Al igual que también en el karting Espuña, el viernes 5 de enero, también se hará una carrera de karts. Y, por último, una competición de boulder en el rocódromo del pabellón municipal Adolfo Suárez, que será el miércoles 3 de enero de 12 a 1 y media. Como son muy numerosas las actividades que acabo de presentar, pues hemos hecho este pequeño folleto de eventos para jóvenes, como he dicho, para diciembre y enero, y que estará en todas las instalaciones municipales y también lo llevaremos a los centros de educación secundaria, porque sobre todo van destinados a jóvenes a partir de 12 años, para que sí tengan en sus manos este folleto y que puedan conocer cada una de ellas, los días, los horarios y facilitarles así que se puedan inscribir y que puedan participar en todas estas actividades. Así que los animo a que participen, a que estos días de Navidad no se queden en casa y que se aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias.